Mire, lo que sucede es que el día de hoy, como todos los lunes de 5 para atrás, se va a llevar a cabo una reunión interinstitucional en la que participa la Fiscalía, el Ejecutivo a través de un representante de la Gobernadora, el Congreso representado por la diputada María Antonieta Pérez Reyes y los afectados por una comisión de diferentes grupos y organizaciones que convergen como afectados. El suscrito, el día de hoy, los acompañaré porque pretendemos que no continúe ya la desinformación ni se dé una información transgiversada. Las declaraciones del fiscal son muy desalentadoras y nos da mucho coraje, desesperación. Toda esa declaración de que no se va a poder judicializar y que es muy difícil, pues nos hace pensar que las cosas no están llevándose de una manera concreta. Entonces, nosotros venimos a reclamar jurídicamente como representantes de la mesa jurídica de la coordinadora que genera esto, para que, pues, buscar la manera de generar una alianza entre todos, todos por Chihuahua y los chihuahuenses, ¿verdad? De aquí nos iremos a una protesta a la Fiscalía General de la República porque a las dos de la tarde tenemos una audiencia de control judicial que se llevará a cabo ante un juez federal del Poder Judicial de la Federación para obligar a la Fiscalía General de la República a que dé inicio a una indagatoria por los hechos de Aras como un delito de carácter federal que vio la ley de instituciones de crédito, en el artículo 112, 111 bis, al generar una conducta que capta el ahorro público sin tener autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valor. ¿Va lento el proceso de la Fiscalía? Pues, más bien, este, se ve infuncional, no se ve con resultados, sabemos de la secrecía, de que las indagatorias siguen una secrecía, pero definitivamente es mucho tiempo para poder integrar una sola carpeta, diez carpetas. O sea, yo considero que si hubiera voluntad, lo he declarado en la prensa, si hubiera voluntad en un solo día, con los elementos que tienes, puedes integrar una formulación de imputación y lograr una vinculación a proceso. ¿Por qué?